Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso relacionado con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la manera de trabajar del español Carlos Sainz Jr. sorprendió a todos dentro de Scudria Ferrari. Bueno, como sabemos en el equipo con cuartel general domiciliado Maranello no estaban tan acostumbrados a un corredor tan cercano como al mimísimo piloto español Oriundo de Madrid y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, durante la reciente etapa de Carlos Sainz con la Scudria McLaren a todos sorprendió la gran relación que se creó entre el corredor español Orión de Madrid, el británico Lando Norris y todo el equipo en general. Uno de los factores claves para llegar al éxito y que el mimísimo piloto madrileño está intentando reflejar dentro de Scudria Ferrari. Bueno, nada más aterrizar Carlos Sainz Jr. en el equipo con cuartel central domiciliado Maranello como nuevo piloto del conjunto italiano. Todo el personal de la planta de producción principal de la marca Ferrari, o sea que está domiciliado Maranello junto con su cuartel general, se mostró sorprendido con la cercanía y regularidad del piloto español Oriundo de Madrid a la hora de trabajar junto con ellos porque durante estas recientes temporadas no estaban acostumbrados a recibir a sus competidores dentro de sus instalaciones de una manera tan regular. Bueno, hablando acerca de aquello, estas fueron las declaraciones del mimísimo Carlos Sainz Jr. para el medio Sky F1 que dice así, es una ética de trabajo o un método de trabajo por decirlo de alguna forma que describí en McLaren, me mudé al Reino Unido para intentar hacer mi adaptación a McLaren en el primer año lo más rápido posible. Bueno, como sabemos el mimísimo piloto español Oriundo de Madrid reconoció que al personal de Scuderia Ferrari le costó un poco adaptarse a esta forma de trabajar y esto también fue lo que él dijo. Al principio Ferrari no estaba acostumbrado a tener al piloto allí con tanta frecuencia y teníamos que encontrar la manera de mantenerme ocupado o intentar ver qué haremos hoy, que hagamos algo y hagámoslo algo útil, pero luego nos acostumbramos y todo empezó a funcionar muy bien. Bueno, tal como dice el mimísimo refrán, el que siembra recoge y a pesar de llevar solo unos meses dentro de Scuderia Ferrari, nada más hay que ver la nueva dinámica del equipo rojo. Desde las pruebas de invierno, la atmósfera que se respiraba ha sido mucho más positiva que la etapa anterior con Sebastián Fetel, algo que el mimísimo Sainz está intentando trasladar desde el equipo McLaren porque el mejor que nadie sabe que puede acabar siendo un factor clave para llegar hacia los objetivos y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.